El pajarito se canta la luna y hace el río de la foto. Mordida, 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 mordida. Dale, dale, mordida. Felicidades. Felicidades. Felicidades, Claudia. Y nunca le pusieron el toro. Esa es penosa, fíjese. Porque ahora está en el cumplo año. Lo le hace, como quiera, para festejar. Sí, pues es escándalo. Eso se trata, los conciñaros. Si no, pues imagínense qué es el tenis.